Hablemos de vocación es un podcast de ICM, la Iglesia Católica de Montevideo. Con la conducción de Leandro Lía y Natalia López, conocemos a dos sacerdotes y dos religiosas que nos cuentan sobre sus vocaciones y lo que implica dedicar sus vidas a Dios. Episodio 3. ¿Quién es Dios para ti? Bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Obviamente les damos la bienvenida a todos ustedes también y a quienes nos están siguiendo. Y ya hablamos del llamado, hablamos de esa búsqueda vocacional, hablamos de esas implicaciones que tuvo a nivel familiar, personal también, ese discernimiento. Ahora les planteamos hablar de Dios. ¿Quién es Dios para uno? ¿Qué imagen tienen de Dios? ¿Cómo fue ese acompañamiento, como decía la hermana Lilian de la mano, que Dios nos hace una vez que plantea ese tipo de interrogantes, de misiones? ¿Este me sartó? Ah, no. Capaz que puede empezar la hermana Natalia. Ah, recién. Pero esto es un... Recién. Claro. Estoy con todo el power. Estoy con todo el power. ¿Quién es Dios para la hermana Natalia? A ver, ¿quién es Dios? Es una pregunta, es un montón de preguntas. Pero bueno, quizás es desde lo que fue mi casa, siempre tuve esto, de que Dios era grande, Dios era bueno, Dios me ama, Dios me ayuda a Él. Pero era ese Dios grande, ¿no? Ese Dios que está lejos, que está en el cielo, que está allá arriba, que me cuida, pero está lejos. Y ahora, bueno, en este camino también, ¿no? De formación, de consagración y así, ¿no? Como que fui viendo que es ese Dios que me conoce, que me conoce pero todo, ¿no? Hasta eso que yo no conozco, ¿no? Que siempre me soñó, que me creó y que me ama, aunque yo, es que, no sé, meta la pata, aunque diga que no, aunque lo niegue, aunque diga, bueno, Señor, hoy, hoy, hoy no. Hoy este falto. Bueno, Él es que sigue ahí, ¿no? Lo sigue ahí y es que, nada, eso, hay misericordia total, ¿no? Más allá de lo que yo haga, de lo que yo sea, de lo que yo todo eso, ¿no? Aunque sí, obviamente, no sé, me portó bien, ¿no? Porque respondo a ese gran, gran amor, pero sí de que es ese alguien con el que tengo ese tú a tú, ¿no? Con quien hablo, con quien me descargo también y con quien tengo, bueno, esto. Bueno, me viví que me miraste. Es verdad. Cuando uno habla de Dios, a veces me parece que a veces los curas podemos caer en la tentación de dar una respuesta más de catecismo o nos cuesta mucho más decir realmente quién es para mí, ¿no? Porque al haber estudiado para ser sacerdote la teología, entonces como que te vienen más libros, te vienen más tratados, etcétera, siempre ha sido como el hecho de pasar la pared de lo teórico a preguntarme realmente sin darme miedo quién es Él para mí. Y en el fondo, porque a veces nos cuesta, a nosotros los valores cuesta mostrar los sentimientos, ¿no? Entonces, cada vez que me he preguntado quién es Él para mí, Dios, sin duda es una pregunta muy íntima que no sé si la podré responder bien. Porque ella, como decías, Nati, es algo más íntimo de lo íntimo. Entonces, si lo quiero explicar, lo agotaría. Lo que sí te puedo decir algo concretamente es cómo Dios se ha ido mostrando a mí y de esa manera como en una relación. Bueno, los que me conocen saben que soy muy fan de Carlo Acutis, ¿no? Sí, fan, fan. Se cree todo. Se cree, sí, todo el mundo sabe. Carlo Acutis, Teresita. Para mí Carlo Acutis ha sido un maestro de vida espiritual que me ha hecho amar la Eucaristía y de ahí viene para mí quién es Dios, ¿no? Bueno, cuando yo estaba en el seminario como que siento que no había despuntado mi relación con Dios. Como que siempre fue como más natural. Entonces, necesité como un empujoncito de ser hermano mayor. Y para mí Dios es esto, la Eucaristía. Cuando todos los días tengo la gracia de tenerlo en mis manos y decir, esto es mi cuerpo, yo le juro que para mí como que se para el tiempo y no estoy siendo para nada romántico porque me está costando decirlo. Pero el saber que mi Dios, que mi Creador, cuando yo digo, esto es mi cuerpo, realmente se hace pan. O sea, que ahí está Dios, el que cree en el universo, para mí es algo que no sabré nunca explicarlo. Pero es lo único que te puedo decir ahora. O sea, es algo tan íntimo y por Él estoy acá. Y como decía la hermana Lilian, lo mismo digo yo muchas veces. Señor, tómame de la mano porque yo no sé si te voy a traicionar porque cuántas estrellas han caído del cielo, cuántos buenos ejemplos hemos tenido. Y bueno, a uno no le queda más que fiarse de Dios, porque si uno se fía de uno mismo, creo que cada uno de nosotros ha experimentado sus propias miserias y a pesar de eso Él se fía de ti. Entonces como que todavía dices, capo, gracias, gracias, porque realmente yo no me tenía confianza y tú sí me la tuviste. Entonces, no sé, creo que no podría responder la pregunta, pero puedo intuir que mi relación con Dios va por ahí. ¿Quién es Dios para el lleno? Bueno, a ver, ahora mientras ellos dos respondían, me dio tiempo un poquito para darle algo de forma a la respuesta a esta pregunta, que obviamente es importantísima para todos nosotros los cristianos. ¿Quién es Dios para mí? Tendría que realmente responder mi todo. Mi todo. Porque es el que le da sentido a mi vida. Hoy en día realmente no le encontraría sentido a mi vida, a mi existencia, si no fuera con Dios y en Dios. Incluso mucho antes que ser sacerdote, mi ser cristiano, mi ser persona, tiene sentido en Dios por la relación a la que Él me ha invitado y me invita cada día a renovar ese amor. Por ahí lo que decían Josué y Nati, yo también lo hago propio, de decir qué importante es ir reconociendo la presencia de Dios en el día a día, en lo normal del día a día, para poder realmente ir respondiendo cada vez más y mejor con amor al amor de Dios. ¿Quién es Dios para mí? El que da sentido y plenitud a mi existencia. Bueno, hermana, quedo para el final. Para el final. Muy bien, la fritillita de la torta. Yo pensaba, primero, que es una pregunta muy profunda y es también una manera de abrir el corazón también. Un poco, cuando le iba escuchando a cada uno quién es Dios para ustedes, se me venían imágenes de personas que me fueron mostrando desde chica quién era Dios. Dios Padre, como recién decía Josué, de que tenemos esa tentación de que capaz podemos responder desde un conocimiento mental, pero no quería responder desde acá, entonces dije, necesito tiempo. Más bien desde esta experiencia. Para mí, Dios es esa persona que abraza a mi humanidad y la que soy, que ama a Lili con sus luces y sus sombras y que todos los días va diciendo yo te creé con algo de mí en vos. Entonces, se me venía mucho la frase de San Luis Orión, el fundador de nuestra familia, de que él es mi viejito que también me va enseñando o desde chica al menos siento que me fue enseñando a poder reconocer a Dios en los más pobres, en los pobres más pobres, en los olvidados, en los descartados, de poder reconocer la imagen de Dios en ellos. Capaz no se me va a venir acá desde una visión, pero sí desde los más pobres. Me va diciendo, Lili, yo estoy acá. Lili, necesito agua. Lili, necesito que... Oh, si no, no me viene, no me pide, pero ya voy sintiendo que es él el que va marcando también cómo quiere que le vaya respondiendo. Por eso para mí la relación con Dios es como cotidiana, necesaria y profunda. Solamente les cuento una anécdota de uno de los cotolengos en donde pasé. Nosotros generalmente las hermanas tratamos de tener adoración eucarística con las chicas y mucha de la gente decía, ¿y cómo ellas entienden si no saben qué? Digo, ellas son más adoradoras que nosotros. Una down, estábamos en una adoración, terminamos, me fui a reservar la eucaristía, veía que Melanie no se iba de la capilla, no se iba de la capilla, me quedé mirando, digo, ¿qué será que va a ser? Ella es un mundo, es un mundo paralelo. de repente veo que empieza a mirar como vio que se sintió sola en la capilla, se va despacito hasta el altar y en el altar donde estaba todavía porque no había sacado el corporal donde estaba el santísimo, hace como una reverencia, se sonríe, agacha la cabeza, frente, o sea que encima del corporal, se sonríe de vuelta, se queda allí unos minutos, se levanta, hace reverencia y se va. Yo le dije, él entendió mejor que yo quién estaba ahí. Era la persona que le da sentido, que le da alegría, que la sostiene, que es la que le recogió de la calle, que es la que le dio dignidad y para mí las chicas del cotolengo me enseñan a poder reconocer a este Dios que se hace tan humilde y tan sencillo y que hoy día me está diciendo Lili, te quiero rescatar, te quiero abrazar así como sos. Entonces, eso. Lili nos pone como un puntapié muy interesante, que es cómo es ese vínculo, esa relación con Dios, cómo es en el caso de ustedes en el día a día, cómo lo sienten ese vínculo con Dios. Creo que en el caso, bueno, ahora como sacerdote este vínculo es muy fuerte por los sacramentos. Me imagino que a ti, Cheva, te pasa lo mismo cada vez que uno celebra la Santa Misa, es algo muy íntimo, insisto en esta palabra, intimidad, o también esa experiencia de estar reconciliando a las personas con Dios, ver esa obra de Dios en las personas, cómo Dios vence el pecado. O sea, he llegado siempre como a esta conclusión que a mayor miseria, más misericordia. O sea, no existe ni existirá pecado que Dios no pueda perdonar. Y creo que es la fuerza más grande en la cual yo como sacerdote, como cristiano, como hijo de la iglesia, me encuentro constantemente con Dios a través de la Santa Misa, la confesión, la adoración. Yo estoy ahora en una parroquia, María Reina de la Paz, todos los que la conocen, que tengo la gracia de tener la adoración perpetua. Entonces, muchas veces a mí me pasa de caer en la tentación de decir, tengo tanto trabajo que mejor te dejo en la oración. Obviamente iba a estar contento de que trabaje más por él. Pero me doy cuenta que no, no puedo trabajar si no lo hablo con él. Entonces, también ha sido una gracia el dedicarme a la adoración. Como decía la hermana Lili, también a través de las personas, Dios nos va hablando. En mi caso, yo tengo un trabajo más directo con los jóvenes. Bueno, ustedes conocen, hemos trabajado en conjunto. Somos un equipo grande. Y ver cómo Dios nos va hablando también a través de las personas con las que trabajamos o Dios nos está trabajando con ellas también. O sea, no es solamente yo doy, sino que recibo. Es Dios que me está recordando muchas cosas en las personas con las cuales yo voy tratando los niños, los jóvenes, los adolescentes, los abuelos, las abuelas, las hermanas, los padres. Así que de esa manera Dios también se va siendo cercano. ¿Y por ahí, Nati? Sí, creo yo que ese se trata íntimo y es eso diario, ¿no? Hasta ahora mismo, señor, a ver, esto, ¿no? Creo yo que todo lo que hacemos, aunque sea bueno, de educación, de cotolengo, de esto, de lo otro, aunque sea bueno, pero si no rezamos, si no es desde él, es que se cae todo. Y ya es la vida misma nuestra, ¿no? De los votos o de la castidad que después quizás salga, qué sé yo, es que si no nos vivimos desde la relación de amor con el Señor, es que se cae todo. No es lo que uno quiere hacer. bueno, yo ahora me propongo esto. No, es que no funciona así, ¿no? Es eso diario de amor con él, ¿no? De la oración y, o sea, de la oración no es quizás de recitar cosas, ¿no? Sino es tú a tú con él y que le da sentido absolutamente todo, ¿no? Es que somos por él y yo ahora mismo soy esta porque él me llamó y porque le dije que sí. Así que ahí va. Yo cuando pienso en la relación con Dios, cómo la vivo personalmente, me vienen a la cabeza estas palabras de la doxología, la doxología sabemos que no es esa oración final de la plegada eucarística cuando ya consagrado el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, el sacerdote como presidente de la asamblea lo vuelve a ofrecer a Dios Padre, ¿no? Dice, por Cristo, con él y en él. Y yo de alguna manera estoy viviendo actualmente la oración en esa clave, ¿no? Lo que vivo, lo que hago, lo que intento desarrollar es por Cristo porque descubrí que por ahí estaba realmente la felicidad, por Cristo. Pero claro, no lo hago con mis fuerzas o según mi criterio, sino por Cristo, con Cristo, sin él sería imposible y en Cristo, ¿no? El poder vivirlo realmente unido a él para que en definitiva sea dejarlo obrar a él en mí, en cada situación. Y en el fondo eso es lo que me lleva a vivir una relación de intimidad, de amor, de amistad con el Señor cada vez más profunda, más radical, en la cual sigo descubriendo el sentido y la plenitud de la vida, ¿no? Entonces, la relación con Dios yo creo que la voy viviendo, experimentando por ahí, ¿no? Con esa relación íntima con Cristo que me lleva al Padre en el Espíritu Santo. Y a partir de ahí todo lo demás. Decir, sí, que por medio de los sacramentos uno experimenta al Señor fuertemente, por supuesto, lo que es la experiencia de la confesión. Yo vengo hace poquito tiempo de recibir un tiempo en una parroquia en Madrid, una parroquia muy particular porque tiene una práctica sacramental intensísima. Entonces, de ahí uno, cualquiera de los sacerdotes podíamos confesar 100, 150 personas por semana. Y entonces, claro, uno al principio me parecía agotador pasar cuatro, seis horas a algunos días en el confesionario físicamente uno sale cansado. Pero sos testigo en primer lugar de lo que la misericordia de Dios obra en el penitente arrepentido. Y entonces, eso te lleva a reconocer lo que Él obra en ti como penitente arrepentido tantas veces cuando se lo permitís. Eso a mí realmente me ha ido transformando. Esto, el ejercicio ministerial, que es una gracia enorme, me ayuda también a mí a poder vivir más y mejor mi fe cristiana. El servicio ministerial me lleva a eso, a poder crecer en la relación de amor cotidiana con el Señor. Eso que comentabas, Dios obra en nosotros, es un dato no menor, porque capaz que algún chico nos puede estar escuchando o viendo y pensar, bueno, esto no es para mí, pero ese vínculo también moldea y también nos lleva y también nos guía y es mismo Dios quien se va a ocupar de que cada uno también vaya descubriendo cuál es su vocación y de qué forma poder desarrollarlo. Exacto. Creo que ahí tu caso es un tema fundamental que es que la vocación no es que Dios se la inventa de un día para el otro en tu vida. Ahora vos ya tenés 18 años o mayor de edad, a ver, voy a sacar del bolillero de las vocaciones. ¿Cuál te toca a vos? A vos te tocó padre de familia. A vos te sacó. No. Dios desde que te creó, desde que nos creó a cada uno, ya tiene ese sueño de amor vocacional para cada uno y por tanto te creó para eso y te creó con las condiciones, con las actitudes para poder vivir esa vocación porque por medio de esa vocación, de ese llamado de amor podrás ser plenamente feliz. Entonces, qué importante es que uno como joven vaya de alguna manera también haciendo memoria, memoria de su propia vida, memoria de su relación con Dios, memoria de su ser cristiano en la iglesia e irá descubriendo como mojones que el Señor habrá ido poniendo para que él pueda ser iluminado y descubrir ese llamado. Que no es algo, insisto, no es algo del momento, sino es algo que Dios ya te lo viene diciendo por activa o por pasiva. A veces con más fuerza gritándotelo, a veces más susurrándotelo al oído. Pero el Señor te viene llamando desde el momento en que te creó. Se trata de que el joven se anime a ir descubriendo cuál es ese llamado. Para quienes fueron tal vez un poquito insistentes en decir al principio o pensar que no era para uno o decir que no, repitiendo el tema y el foco que es ese vínculo con Dios, Dios se sirve de diferentes herramientas para manifestar su intención y por cansancio no le vamos a ganar. ¿Cómo sintieron también ese proceso justamente hablando del vínculo con Dios? ¿Yo? Bueno, el proceso de fe ahí está la familia primero, ¿no? Creo que ese es el primer germen en el que te habla de Dios, ¿no? y estuvo presente. Entonces, eso primero. Y si no es muy, muy fuerte, como yo, por ejemplo, que no me hablaban tanto o que la práctica estaba light, ¿no? mi novio es que él era re de fe, re de fe, de reza del rosario de esto, de los padres súper católicos, súper católicos, súper. Y ahí es que, bueno, cuando empezamos, ¿no? Y ahí me preguntó, ¿y vos hace cuánto que no te confesás? Yo confes, no, no sé, yo confesarme hace un montón, ¿no? Pero ¿cómo no te confesás? Bueno, esto, y así, no sé, misa mismo, ¿vos hace cuánto? Bueno, misa, ¿te ves en cuando, güey, cuando tengo tiempo? No, bueno. Y ahí él, ¿no? Como que lo que me dio fue esa práctica de fe y de que lo encuentre dentro de los sacramentos, ¿no? Dentro, no quizás de ellos de hacerme, no sé, de la ilusión, sino de que lo encuentre dentro de la iglesia también, dentro de los sacramentos, de la Eucaristía, que es el centro, ¿no? Y ahí, creo yo que Dios no se fue como haciendo ese hilo, ¿no? Con los padres, con él y con tantos otros también de catequistas o así que me hablan de él y que hacen quizás que esa llamita como que empieza a crepitar, ¿no? Como que se empieza a hacer una fogata, ¿no? Como que tiran algo y una leñita y una cosita para que uno sienta de que, uy, acá pasa algo y acá quiero optar por algo. Sí, yo creo que en este proceso también de ir descubriendo quién es Dios, te vas dando cuenta cómo él lleva a tu historia y eres sumamente pleno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Porque por el hecho de haber elegido o sentirte elegido por Dios para este estilo de vida, uno podría también pensar, bueno, sí, renuncie a muchas cosas, pero Dios va colmándolos con muchísimo más creces, ¿no? O sea, yo tengo una hermana, pero después Dios me dio miles de hermanos y de hermanas. A mí me pasa acá en Uruguay que llego a cualquier casa y me hacen sentir como uno más de la familia. No solamente tengo mis sobrinos en México, sino que acá también tengo sobrinos, por así decirlo. Entonces, es verdad lo que dice el Evangelio. Quien deja casa padre y madre por mí y por el Evangelio recibe el cienito por uno. Y uno renuncia a una cosa muy pequeña, pero en el fondo recibes muchísimo más. Es que nunca te vas a imaginar lo colmado que vas a estar y imagínate la gracia de poderte ir a dormir cansado. A mí muchas veces me pasa que llego cansado a dormir y decir, ¡Wow! Nunca imaginé estar acá, estar aquí por Dios y estar totalmente pleno. O sea, lo había dicho Cheva hace rato, ¿no? O sea, decir, soy la persona más feliz del mundo, pero no porque me compare con otros, sino porque Dios a cada uno le da una plenitud espectacular, ¿no? Y hoy cerramos contigo. También que se entiendas así con esa plenitud. Sí, sí, sí. De verdad que todos los días también voy aprendiendo a través de las chicas esto mismo, cómo Dios se va haciendo presente o me va invitando a tener esta plenitud y esta intimidad con Él. Pensaba, digo, el Señor fue muy pedagogo desde siempre conmigo para poder entrar en relación, porque a mí siempre me habló a través del servicio. Pensaba también en esto de cómo yo hoy veo o cómo me siento y siento que realmente vivo mi maternidad también con Él. Muchos de los jóvenes lo primero que decían, ay, no quería ser mamá. Yo amo ser mamá. Amo ser mamá y no seré una madre biológica, pero sí sé que tengo esa misión que Dios me dio de poder engendrar vida en el corazón que tenga al lado. Que pueda ser, no sé, la viejita de 80 años, 90 años, que te, no solamente las del cotolengo que te digan mamá o mami, qué sé yo, sino que desde las actitudes de poder acompañar también esto. Y siento que esta intimidad y esto también está bueno que cada uno de los jóvenes se vayan preguntando, animando también a dejarse cuestionar por Él quién soy realmente para vos, dónde me sentís, dónde me ves, porque Él tiene esa delicadeza, Él nos va hablando, nos va reconociendo, nos va ayudando a reconocerlo a Él en la vida cotidiana, no es en otro mundo, no es en otro mundo, es acá, en lo que estoy haciendo. Diría Don Orione, San Luis Orione, obviamente no puede salir de mi boca, el poder ser activo y contemplativo, contemplativo y activo, el encontrar a Dios, encontrar a Jesús en mi vida cotidiana cuando estoy trabajando y mientras que voy trabajando también voy ofreciendo y rezando también por esto. Así que, se lo conozco. Bueno, tomamos y compartimos también ese desafío. Natu, si nos acabó el tiempo, pero nos queda un episodio más del podcast. Así que, nos reencontramos. gracias por venir. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.